Bueno, me toca a mí. Gracias. Estaba buscando la foto de algo que les voy a mostrar, porque me lo olvidé de traer, me lo olvidé en las expositores. Pero bueno, lo que hoy día les quiero contar es un poco de mi proyecto, pero como soy niño y todos lo saben, me quiero sentar, porque yo siempre paro cansado, entonces me quiero sentar para un poco poder conversar con ustedes más directamente. Bueno, lo que yo les vengo a presentar es mi proyecto, que es un sistema financiero con responsabilidad social, económico y ambiental para los niños, niños y los jóvenes. Porque todo esto nace cuando yo tenía siete años. Bueno, algo que muchos niños y jóvenes sienten, y todos en general nos damos cuenta de los problemas que están pasando actualmente en nuestro país. Y muchas personas piensan que no tenemos la capacidad de poder solucionar esos problemas, o que no tenemos la edad, o que realmente no lo podemos hacer aún. Y eso es lo que yo nunca me decía. Yo veía problemas que pasaban, pero me centré más en los problemas que sufrían los mismos niños. Y dije, y muchos niños lo que hacen es acudir a su superimaginación de niños y decir, ¿qué hago al respecto? Y algo que mi papá siempre me enseñó es que todo problema tiene una solución. Entonces yo quería encontrar esa solución a los problemas que tenían mis profesores, perdón, mis profesores y mis compañeros. Me centré más en los niños. Y me puse a pensar y dije, quiero hacer algo. Y lo que hice fue conversar con el director y me lanzé a la alcaldía de mi colegio porque dije, quiero solucionar los problemas de mis compañeros porque los adultos lo que hacen es solucionar, y los políticos lo que hacen es solucionar los problemas de los adultos porque son ellos quienes los eligen. Entonces, los niños no los podemos elegir, entonces se olvidan de nosotros hasta que tengamos la edad para poder hacer algo. Y lo que hice fue eso, solucionar los problemas de mis compañeros. Y me puse a anotar en un cuaderno todos los problemas que yo encontraba que sufrían los niños. Y uno de los problemas en el que me centré fue en el tema de que muchos niños, cuando yo me iba caminando a mi casa, veía que muchos niños paraban pidiendo limosnas en las calles. Y yo no entendía por qué no estaban en un colegio. Y se lo decía a mi papá, ¿por qué, papi, están ellos así? Y mi papá me decía, seguro tienen problemas en su casa económicamente. Después veía esto que todos lo vemos a diario, problemas de la basura. Y algo que también me ayudó bastante a poder desarrollar este proyecto es que mi abuelita siempre me enseñó a que las plantas tienen una vida. Y me decía que hay que cantarles, que hay que hablarles, que hay que tratarlas realmente como una persona. Y eso me ayudó a mí y a muchos niños. Porque actualmente, por ejemplo, lo que pasó en el Amazonas, yo justo estaba en una exposición en un colegio y le mostré la foto a los estudiantes. Y los estudiantes me decían, ¡ay, pobre animalitos, pobre árboles! Y me di cuenta que realmente los niños son los que están más conectados con la naturaleza y con los animales. Entonces, eso. Y el problema que tenían mis compañeros era que sus papás tenían problemas con los bancos. Muchas veces sacaban créditos sin saber si pueden pagar y luego se quedan sin dinero, no pagan la deuda y les cobran el interés y todo. Y viven peleados. Y me contaban mis estudiantes, mis compañeros, que sus papás se peleaban en la casa por falta de dinero. Y mi abuelita decía que los bancos despluman a la gente. Entonces, yo quería, yo dije, ¿qué mejor manera que crear un banco que en vez de desplume los ayude a conseguir dinero? Y esa fue mi solución. Crear un banco para niños, niños y joven, niños, niñas y jóvenes, en donde ellos sean los principales. Y actualmente lo que hago en mi proyecto es hacer lo que el mundo hace con los niños, dejarlos de lado. Lo que hago es que cuando un papá y un niño entran a mi proyecto, dejamos al papá de lado y a quien atendemos es al niño. para que por un momento sientan lo que yo sentí cuando yo traté de hacer este proyecto y la gente me decía, tú eres muy buena, pero eres un niño. Y eso, en algún momento, yo consideré la palabra, pero eres un niño, como un insulto. Y de verdad me lo creía y me ponía a llorar porque yo soy muy sensible. Lloro con todas las películas. Entonces, mi papá me decía, demuestrales lo contrario, demuestrales con hechos que has logrado lo que querías y sin su apoyo. Entonces, eso era lo que me motivaba. Entonces, cuando un niño y su papá entran al banco, a quien le atendemos es al niño. Porque muchas veces los papás y los profesores no les prestan la importancia que merecen los niños. Porque nosotros no solo somos el futuro, sino somos el presente de nuestros países, a los niños y a los jóvenes. Entonces, por eso lo que yo hago es darle esa importancia en ese espacio que ellos tienen con nosotros. Mi proyecto, lo que hacemos es que los niños y los jóvenes, y lo bonito de este proyecto es que los niños, la moneda principal para las operaciones financieras son los residuos sólidos. Porque es algo que siempre generan tanto en su casa como en el colegio. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, lo que hago es enseñarles educación financiera y educación ambiental, porque es algo muy importante que las personas no tienen. En el curso de educación financiera les enseño lo importante que es el ahorro, cómo deben ahorrar y cómo funciona el sistema financiero en nuestro país. Que no solo existen los bancos, existen las cooperativas, las financieras y todo ello. Y en el curso de gestión ambiental lo que hacemos es cómo está nuestro medio ambiente actualmente. Los llevamos a un parque que está cerca de nuestra oficina para que se conecten con la naturaleza, con dinámicas, y enseñarles cómo tienen que traer reciclados los residuos, separados los residuos sólidos. Entonces, esas cajitas los mismos niños le hicieron. Actualmente tengo un equipo. Cuando yo inicié con mi proyecto solo estaba yo. Poco a poco se fueron sumando más personas y este es mi equipo de chicos que me apoyan. Y actualmente he crecido de una manera sorprendente. El año 2012, bueno, el primer año en el que nació mi idea solo tuve 20 chicos. Dentro de esos 20, realmente los que realmente estaban dispuestos a hacer y a confiar en mí eran dos, porque los demás eran mis regidores, que bueno, yo era el alcalde, entonces estaban como que casi obligados a apoyar, comprame algunos amigos que tenía. Y realmente los que realmente yo me di cuenta que sí tenían ganas eran dos. Uno que quería comprarse una bicicleta porque fue su sueño y uno que quería comprarse unas zapatillas porque le gustaba jugar fútbol y sus papás no le podían comprar. Uno porque no creían que podía dedicarse a eso y dos porque no tenían dinero. Y él me dijo, yo me quiero comprar mis propias zapatillas porque no tenía y su mamá siempre le gritaba cuando llegaba a la casa y estaban los zapatos destruidos y todo. Y bueno, me pasé. Después fui creciendo y actualmente tengo 3.600 niños. Tenemos una oficina principal en Arequipa. Tenemos agencias en los colegios donde ellos, para estar más cerca de los estudiantes. Y esta es una idea que tengo en mente que es poder desarrollar mi proyecto en otras ciudades. Así que, niños y padres de familia, porque muchos niños al verme quieren también ser banqueros y voy a cumplir su sueño. Ellos van a tener una agencia, el Banco del Estudiante en su casa, en la que ellos van a ser los gerentes generales de esa agencia y van a poder atender a los niños. Y bueno, la bodeguita ecológica que es un proyecto en lo que hago es darles microcréditos en alimentos de primera necesidad y utilidades escolares con la finalidad de que no dejen de alimentarse por falta de dinero o trabajo de sus padres. Y bueno, algo de los premios más importantes, bueno, gracias a este proyecto gané 7 premios nacionales, 8 internacionales. El más importante fue el premio Children's Climate Prize el año 2018 donde gané el premio a nivel mundial y bueno, falta ahí y algo muy importante para mí fue que el año pasado grabé una película con Disney de mi vida que se estrena este mes, ya este mes en septiembre. Este mes se estrena en Francia, en Europa, este mes, ya viajó en una semana a Francia, ya las entradas para el Aván Premier se agotaron, estoy emocionado y al próximo y en febrero se estrena en Estados Unidos y en Latinoamérica, así que van a poder saber un poco más de mí, de mi historia, de algunas cosas muy personales en la película para demostrarles a ustedes que realmente no importa ni el tamaño ni la edad para hacer cosas grandes porque los niños y los jóvenes no solo somos el futuro como muchos piensan sino somos el presente. Nosotros podemos hacer grandes cosas desde ahora, no tenemos que esperar a que nuestros políticos lo hagan porque todos somos peruanos y todos tenemos que hacer algo para cambiar nuestro país y no solo uno, podemos juntarnos que es el lema que es justo lo que trata este evento, de que ustedes se puedan juntar y juntos podamos hacer un país mejor porque las personas adultas no lo van a hacer y no tenemos que esperar a eso, tenemos que nosotros mismos hacerlo y de esa manera demostrar que podemos hacer grandes cosas y que vamos a llevar juntos adelante nuestro país con todas las ideas desde hacer jugos hasta hacer prótesis para los niños que necesitan que eso es algo muy bueno y a mí me encanta la historia de Pixel así que todos estamos haciendo algo todos los que estamos acá y muchas personas tienen ideas solo falta hacer la realidad y este evento lo que busques es tal vez darles la oportunidad a ustedes de que tienen una idea a que lo puedan lograr y lo puedan hacer realidad así que no desaprovechen sus oportunidades porque son únicas y actualmente con mi proyecto pues llevo motivando a niños y jóvenes del Perú, Ecuador, México, Colombia y voy a varios países a enseñar lo que yo estoy haciendo y demostrarles que juntos podemos hacer un mundo mejor que los niños y los jóvenes no solo somos el futuro somos el presente y somos actores de cambio para poder hacer un país y un mundo mejor gracias 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 aplausos 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 gracias gracias gracias